¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos perdiéndonos por toda Navarra y, cómo no, por todas las localidades que la conforman. En este caso, el azar o el destino nos llevan a un pueblo medieval montañés, enclavado en una meseta a 800 metros de altura. Desde allí domina todo el Pirineo y todas las tierras de la ribera Navarra. Ahí es nada. Hoy nos perdemos en Ujue. La zona media de Navarra Ubicada en la zona media de Navarra, concretamente en la Sierra de Ujue, se encuentra a 53 kilómetros de Pamplona y 20 de Tafalla. La visita a este municipio representa todo un viaje en el tiempo, ya que el carácter medieval y defensivo de la localidad permanece intacto. La confusión se sigue cerniendo sobre sus orígenes, aunque los primeros datos encuadran su nacimiento a finales del siglo VIII, cuando el primer rey de Pamplona, Íñiguarista, erigió el primitivo castillo-fortaleza como una avanzadilla de su reino contra el islam que se extendía por la ribera. Un santuario que ha elevado la categoría del municipio tanto en el mapa foral como nacional y que no se comprende sin su existencia. El templo posee una de las portadas góticas más ricamente ornamentadas de Navarra. Se distingue en relieves alusivos a la vendimia, animales, escenas de la vida de Jesús, así como una curiosa última cena. Si nos aventuramos en su interior, en el ábside central, encontramos la venerada imagen de Santa María de Ujue, un bello ejemplo de la imaginería del románico del año 1190 y que en el siglo XIV Carlos II ordenó forrar de plata. Unos atributos que la hacen única y que le valieron para ser declarada Monumento Nacional desde 1936. No podemos olvidar tampoco su casco urbano formado por una amalgama de antiguas casas dispuestas en torno a la iglesia-fortaleza de Santa María. Casi todas ellas están construidas con piedra de mampostería, aunque algunas fachadas son de piedra de sillería, dado que fueron levantadas por la aristocracia de la época para demostrar su poder. Un contexto que sigue evocando los propios sonidos de caballeros y soldados antes de partir a la guerra. Valor histórico y artístico a la máxima expresión y dulzura y don de gentes de sus vecinos a la hora de recibir a forasteros y forasteras, una de las diez maravillas de la comunidad foral que respeta y admira sus orígenes ancestrales, al igual que se adecua a la modernidad a pasos agigantados. Si existe algún elemento que pueda resumir, que pueda sintetizar la esencia, la personalidad de Hué, esa es la arquitectura. No perdamos ni un segundo ni un minuto para conocerlas de primera mano cuáles son sus principales referencias y sobre todo cuál es su principal exponente, que no es otro que el Santuario de Santa María. Yo suelo decir que se hizo una fortaleza al amparo de un santuario mariano, eso es lo que yo suelo decirlo así. Y claro, esto es una, digamos, una cresta militar. Una cresta militar es dominar los puntos importantes y que pueden defender los valles y los montes. Entonces, Iñigo Arista hace aquí, en el siglo VIII, una fortificación a la parte de un santuario mariano. Bueno, la leyenda es que un pastor, siguiendo el vuelo de una paloma, que le tiraba piedras, la paloma no se iba y fue ahí a una roca y ahí estaba la Virgen, que la habrían escondido huyendo de alguna persecución iconoclasta o, a lo mejor, con motivo de la invasión árabe. Y bueno, pues se hizo este santuario mariano. En el santuario lo primero que he dicho es la Virgen, la Virgen que parece que es del siglo XI, la actual. Es muy bonita, seguramente es la más antigua de Navarra o sin seguramente. Y no solo tiene un valor artístico, sino que tiene también un valor sentimental para la gente de Navarra y para la monarquía de Navarra. Y bueno, lo principal, como digo, es la Virgen. En el año 1952, yo recuerdo, yo era chico, era monaguillo de la iglesia, pues entonces se hizo la coronación canónica de la Virgen. Fue un acto apoteósico, pues la Diputación Foral de Navarra fue la madrina, vinieron varios obispos y se hizo allí abajo. Después se hizo un altar provisional. Antes me habéis comentado unos arcos que hay ahí, pues eso fue un altar que se hizo provisional para la coronación. Suponiendo que ese altar se hundirá con el tiempo, pues se le colocó un menir que dice, pues aquí fue coronada canónicamente la Virgen de Ujo en el año 1952. Vinieron de todos los pueblos con imágenes, con cruces parroquiales de plata de cantidad de pueblos. Y se le colocó un menir que empieza diciendo, aquí donde el muero no puso su pie, ni siquiera Abderramán, ni siquiera Abderramán entró a Ujue. La parte románica, pues es muy bonita, es catedralicia, es una piedra elegante, no es piedra menuda, es más bien catedralicia, es de Sancho Ramírez. Eso tiene algunas semejanzas con Santa Cruz de las Herodes o con la Catedral de Jaca, entiendes, es de San Juan de la Peña, va por ahí. Y luego tampoco es una piedra perfecta como la de transición del siglo XIII o la del XIV gótica, que son ya más perfectas. Es una hermónica, pero a la vez es elegante. El ábside es de tres naves y seguramente continuaba hasta atrás, pero luego Carlos II cuando hizo la gótica, pues tiraron, dejaron provisionalmente una pared provisional y como decía el arquitecto Oiza, pero aquí en España lo que se hace provisional se queda para siempre. Entonces ha quedado descentrado la parte gótica de la románica con una pared provisional y lo mismo sucede en Leire. En Leire pasó algo parecido, también está descentrada la parte románica de la gótica. La gótica es del XIV, como digo, y luego hay un paseo de ronda alrededor de la iglesia, muy curioso, tipo de fortaleza militar. Luego cerraba a la parte de atrás lo que se llama todavía el Castillazo. Y eso, claro, cuando la anexión de Navarra se destruyó. Pero queda el patio de armas y el aljibe. La Cruz del Saludo parece una cruz de término, que hay bastantes en Navarra. Y aquí es una cruz de la época gótica. Y bueno, cuando se le llama del Saludo, porque llegan los pueblos y vienen de la Ribera, de Carcastillo, de Murillo, y se juntan con los de Tafalla o de Pitillas o de Beire, ahí las romerías se saludan. Y luego ya entran procesionalmente todas juntas. Es para meterse uno por ahí, por las callejas, y perderse y hacer muchas fotografías. Es un pueblo laberíntico, era un pueblo defensivo. En líneas generales es un pueblo único. Es un pueblo casi único en Navarra y en España. Pues pocos habrá de este estilo cristiano, ¿verdad? Porque de aquí para abajo hay construcción más árabe, más mudéjar, pero este estilo cristiano de piedra y tal, y que se conserve casi es un milagro, ¿no? Jujuy no ofrece solo a los visitantes un legado arquitectónico y artístico rico y variado, sino que va más allá toda su riqueza, como por ejemplo el medioambiente, un paisaje natural, relajante y vistoso que hace las delicias de autóctonos y forasteros. Nos encontramos en el Mirador de Ujue, uno de los miradores de la Ruta del Vino de Navarra. Estamos a algo más de un kilómetro de distancia de la Basílica, de la Atalaya de Ujue, y es un enclave, la verdad, privilegiado para disfrutar de la observación y de la contemplación y de las vistas y el paisaje que tenemos desde aquí. Podemos disfrutar en días que están muy despejados y que cuentan con una muy buena visibilidad, pues desde las cordilleras pirenaicas hasta lo que son las llanuras de la Ribera del Ebro, así como la silueta del Moncayo. Dependiendo de la climatología, los mejores meses para poder observar son la primavera y el otoño. Se seleccionó este lugar como clave desde la Ruta del Vino de Navarra, que es uno de los proyectos que gestiona el Consorcio de la Zona Media, porque Ujue en sí, el municipio, es ya un mirador paisajístico. De hecho, este año también, desde el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra, lo han incluido, junto con otros 34 hitos de la comunidad foral, en lo que es la Ruta de los Paisajes. Uno de los hitos de la Ruta de los Paisajes es Ujue, y otro de ellos es también la Laguna de Pitillas. Es un recurso hídrico, un recurso natural, por excelencia el principal de la Zona Media de nuestra comarca. Lo podemos divisar también allí, y la Laguna de Pitillas está incluida en los humedales de importancia comunitaria internacional. Es también un LIC y es también una CEPA, zona de especial protección de las aves. Desde aquí, en función de cuándo contemplemos y de cuándo observemos, vemos también cómo el paisaje es muy cambiante, porque la laguna, dependiendo de la época del año, varía mucho en cuanto al colorido, la vegetación que tiene y demás. También desde aquí podemos disfrutar de la vegetación típica mediterránea, como son los pinos, matorrales, plantas aromáticas, pastizales, así como del cultivo de la vid, de los olivos, de los almendros, un poco todo lo que es la vegetación típica mediterránea. Es también este mirador un lugar ideal para perderse, como el propio nombre de vuestro programa indica, Piérdete aquí en UJUÉ, porque se puede disfrutar del entorno, del medio ambiente, de la naturaleza. Aquí personas mayores como pequeños pueden disfrutar perfectamente de lo que es el espacio, sin limitaciones. Ahora mismo que estamos tan acostumbrados a vivir en municipios mayores donde ese espacio no lo podemos disfrutar ni adueñarnos, precisamente aquí es donde podemos hacer uso de ese espacio natural. Este mirador cuenta también con varios elementos didácticos, como son una mesa interpretativa, así como un par de paneles verticales, dos hitos, donde se incluye la información más relevante para poder interpretar el paisaje del que se está disfrutando. Es decir, no es necesario venir ya contando con una información antes de llegar aquí, sino que las propias mesas y los propios paneles te van dando toda esa información que tú estás observando al mismo tiempo. También desde este lugar, desde el mirador de UJUÉ, podemos contemplar los municipios más próximos, que son los que están ubicados en esta comarca, en la zona media de Navarra. Por ejemplo, el municipio más cercano a UJUÉ, que es San Martín de UJUÉ, también de gran tradición vitivinícola, al igual que Olite, Tafalla, Beire, Pitillas, que es el próximo a la laguna de Pitillas, así como Santa Cara. Allí podemos divisar también el parque eólico de La Grinda y de ahí que este mirador represente un lugar clave para personas con inquietudes turísticas, tanto vinculadas con el vino, con la ornitología, por aquello de la observación de aves de la laguna de Pitillas, como con los recursos patrimoniales, artísticos y culturales, con los recursos naturales, y como con la vegetación y el entorno natural en su conjunto. Una vez visitado y conocido las principales características del mirador de UJUÉ, seguimos inmersos en su naturaleza recorriendo más lugares pintorescos, como por ejemplo su merendero de la Ermita de la Blanca, que sirve de lugar de reunión durante muchas tardes y noches a lo largo del año. Nos encontramos en el merendero de la Ermita de la Blanca. Es un merendero que está más o menos aquí ubicado desde hace unos 20 años, y su uso es para las tardes de verano, las tardes de otoño, incluso también algunas del invierno, que son agradables del clima, es muy agradable venir aquí y hacer unas costillas o pasar aquí la tarde con los niños, porque entre otras cosas no hay ningún tipo de peligro que nos pueda incomodar, y luego también el contacto con la naturaleza es muy interesante. Nos encontramos rodeados de campos de labor, de cultivo, y nos encontramos también rodeados de una vegetación muy agradable, de encinas, también hay algún pino, entonces es un sitio en el que también la brisa o el viento refresca y se está muy agradable. Como tenemos los merenderos, eso nos permite asear unas costillas que son muy típicas de la tierra, incluso calentarnos o hacernos unas buenas migas de pastor típicas de aquí, y bueno, pues para terminar, los productos típicos de la zona, que también son las pastas o unas almendras, todo claro regado con buen vino, por supuesto. Pues mira, aquí los días claros y despejados, podemos ver los Pirineos desde el pico de Ori hasta la parte de Huesca al final, entonces la vista es muy muy bonita cuando los Pirineos están nevados y los días en invierno son claros. Y por aquel lado de allí podemos ver el Moncayo, por lo tanto las vistas son también muy bonitas, porque estamos en unas partes más llanas de Ujue, es una esplanada bastante llana, entonces la vista, los 360 grados, es muy bonita. En las localidades cercanas, por ejemplo, Murillo el Fruto, que es la localidad que tenemos más cerca, y también tenemos Santa Cara y Pitillas. Sí que hay personas que en la época en la que hace, por ejemplo, mucho calor, les gusta venir aquí a pasar la tarde, y también se suelen ver turistas, incluso con pequeñas autocaravanas, que encuentran el lugar y se dedican a pasar la tarde, a estar leyendo un rato, y muchas veces se ven niños y personas mayores también, tomando el sol o en unas hamacas. El uso de ermita se usa prácticamente solamente un día al año, que es cuando hay la romería que vienen los de Ujue aquí, y pasan un día, se vienen aquí los de Ujue, creo que es el primer sábado de junio, y se hace una misa, y luego se quedan aquí en las campas, comiendo y almorzando, pero con muso religioso solo ese día, solamente una vez al año. Ujuella, para empezar, tiene unos senderos y unos caminos muy bonitos, por los que se puede hacer rutas muy interesantes, no solo las que están señalizadas, sino también uno por su cuenta puede hacer, pues por ejemplo, puede ir hasta Galipienzo, puede ir por el río a Galipienzo, puede ir por el monte a Galipienzo, como he comentado también, a Murillo, a Santa Cara, a Pitillas, hay caminos muy interesantes para hacer, pero luego además, si tenemos niños, o queremos pasar una tarde sin tener que caminar mucho, porque uno no es muy deportista, como para hacer 20 kilómetros, tenemos el frontón dentro del pueblo, que está acristalado desde el año 99, entonces, eso hace que, primero, las vistas sean preciosas, porque todo el frontón está acristalado, y luego nos protege del viento y de la lluvia, pues para aprovecharlo en diferentes épocas del año, no solo para jugar a pelota, sino también, pues para jugar al fútbol, o al lado también hay un pequeño parque infantil, pues para niños pequeños, vamos a decir, hasta 9-10 años más o menos, para niños pequeñitos, con el suelo acolchado, es un sitio también, pues para hacer deporte, y luego en fiestas, pues si hay que hacer alguna actuación, o también se puede aprovechar, un grupo de montañeros, por ejemplo, que vienen a Ojue y quieren almorzar, bueno, pues es un buen sitio para almorzar ahí, si ellos traen sus bocadillos o lo que quieran, porque están protegidos del viento, incluso en el pleno invierno. Aparte de lo que son los senderos, lo que hemos comentado del frontón, que se puede usar para jugar a pelota, jugar al fútbol o otras actividades, también aquí se pueden hacer unas rutas en bici, también muy interesantes, porque tenemos un puerto que podemos partir desde unos 400 metros más o menos, 350-400 metros, que estaríamos en Olita o en Tafalla, hasta los 850 metros de Ojue, y se puede circular por la sierra durante un buen rato con esa altitud, de hecho se ven muchísimas bicicletas por aquí también, y también por los caminos del campo, entonces, bueno, pues son actividades, vamos a decir que, bueno, pues tenemos también el río Nujue, que se usa muy poco, está a 16 kilómetros, pero también se puede hacer actividades acuáticas en canoa. Después de conocer en profundidad todo su patrimonio ornamental, cultural y medioambiental de este municipio de Ojue, no nos queda otra que decirles adiós, no sin antes emplazarles a otros programas donde ya saben, como siempre, la diversión, el entretenimiento y el aprendizaje están a su servicio. Adiós. 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 Adiós.